Con una exposición gastronómica de platos peruanos y una diversidad de panes elaborados por 60 reclusas del ex penal Santa Mónica, se clausuró la capacitación de los cursos de panadería y cocina que recibieron las internas, gracias al programa Vamos Perú del Ministerio de Trabajo, en un esfuerzo conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario. Yo no vengo a servirles dándoles limosnas, sino dándoles herramientas para que ustedes se puedan insertar en la sociedad. Una de estas herramientas es tener una capacitación adecuada, reconocida por una institución. Las beneficiadas de la capacitación, que duró dos meses, recibieron una certificación de estudio. El jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, añadió los objetivos principales de su sector con las internas. Tenemos que comenzar por nosotros mismos. La cárcel mayor no es esta de los muros y las rejas, es la que tenemos a veces dentro de nosotros mismos. Y de eso tenemos que salir también. Si no, volveremos a caer aquí. El segundo objetivo es estrictamente laboral. Que tengan una alternativa de trabajo fuera del penal. Pero el tercero también se está preparando con un ánimo de emprendedor. Porque no solamente salir y buscar trabajo, sino ser capaces de nosotros ser creadores de nuestro trabajo. Los productos que ahora elaboran las internas es gracias a su esfuerzo y a la enseñanza de profesionales. Sí, la señorita Claudia Miranda Che, que viene de la calle con el profesor Denis. Nos han capacitado, nos han tenido bastante paciencia, hemos aprendido bastante y queremos que esto siga para aprender más. Trabajo en el taller de panadería y he aprendido bastantes cosas con el profesor. Son cuatro horas de trabajo, hasta cinco horas de trabajo que nos ha capacitado. Al igual que en el penal de mujeres, los cursos se dictaron paralelamente en los penales de Lurigancho y Castro Castro, beneficiando en conjunto a 160 varones. ¡Gracias!